Estamos frente aquí a la Oficina Central de Salud para manifestar algunas irregularidades en las cuales estamos demandando lo que es la homologación, lo que es la regularización de sueldo, ya que hace un año se nos informó que vienen tres etapas. Durante el 2015 ya salió una mínima cantidad de 351 homologación. Estamos hablando de que hay más de 4 mil trabajadores irregulares que son de contrato y este año igual esperamos que sea un poquito más. Bueno, nuestra inconformidad es acerca de que el año pasado no hubo transparencia, a los compañeros que se habían beneficiado se les estuvo hablando por teléfono, lo cual en anteriores veces sí lo habían hecho. Habían hecho esto de que publicaban las listas para darnos a conocer acerca también de lo que es la antigüedad del personal beneficiado.